Acciones Merval Trader, te mando un fuerte abrazo, en especial si estás dentro de los 987 suscriptores y si no estás, suscríbete, así va siendo más importante el canal. Vamos a hablar sobre el Merval, pura y exclusivamente, comenta el video tu visión del Merval, da también tu opinión. Acá tengo abierta una noticia del cronista, probablemente ya la has leído, y bueno, te habla de lo complicado, de la fecha y todos los cambios que uno tenía que hacer para estar en mercado emergente, y como eso se desaceleró. Claro, nuestro querido presidente ya fue electo, y ahora como que está complicado. Puede entenderse que los cambios implementados van en dirección correcta, pero aún queda un amplio margen de mejora. Y la fecha quedó complicada. ¿Cómo que estamos? 14 de mayo el comité realizó una revisión de los países... Bueno, que la fecha está complicada. Después te dejo acá el link, si la querés leer bien esta noticia. Noticia, informe más que nada. Y dejamos de estar apoyados en el techo del canal, y ahora nos fuimos para el piso del canal, y esta vez, este movimiento de acá, ya exageró un poco en relación al espíritu. Ya como que está teniendo una tendencia el merval, a irse solito para abajo. Fíjate que, por ahora, este mínimo no se volvió a tocar. No sabemos bien, obviamente, qué va a pasar. Estamos abajo del promedio que había oficiado acá de piso. Si tomamos estos mínimos que dio acá, en este impulso alcista, y unimos estos tres puntos, más o menos se sigue, yéndose para arriba, se va. Si unimos esto, nos da acá, que lo sostuvo al espíritu. Acá fue una suerte de techo. Y sin llegar hasta acá abajo de todo, si consideramos estos puntos, vamos a ver si acá sube. Por ahora, no se venció el temido este piso de acá. Ya había hablado mucho sobre el espíritu. Pero acá vemos que hay una suerte de subida, mientras que en el merval hay una bajada. Una vez que se metió adentro del canal que rompió este techo, se fue a buscar inmediatamente el otro mínimo. Y ahora acá estamos, dando vueltas. La jornada está en transcurso. Mirad lo que es el RSI. Da miedo mirarlo. Estamos por el piso. Uno se tranquiliza por ahí un poco cuando hace memoria de que no es la primera vez que se llegó hasta ese punto. ¿Sí? Sin embargo, está fulero. Esto está fulero. Vemos que hubo una independencia acá para mal. Y esperemos que suba. Estamos en un mínimo. Vender acá los papeles es complicado porque salís con pérdida. Uno espera cuando se llega a un mínimo que el precio rebote. Fíjate que acá rebotó se acomodó en el mismo nivel y ahora está luchando ahí generando ruido. Estamos a la expectativa de ver si esto sube o si continúa por acá abajo. Si esto aún baja más podría buscar una suerte de lateralización de valores previos. Y ahí estamos en el horno porque se nos chupa la ganancia a los que nos salimos de todo este periodo. es como si acá nos ponemos contentos ganamos uno vuelve a comprar baja al mercado y lo que ganaste acá lo perdiste es acá. ¿Cuál es tu visión del mercado? mi visión del mercado es no muy alentadora che no muy alentadora sin embargo sin embargo estamos en un momento decisivo tenés que ir pensando qué vas a hacer si esto se quiebra y sigue bajando porque el problema de esto es que después cuando llegue acá vamos a decir lo mismo va a ser ruido y vamos a decir qué vamos a hacer si esto sigue bajando entonces si ya tuviste pérdida acá y le sumás la pérdida hasta acá ya tenés una doble pérdida es complicado porque si vos vendés acá diciendo tengo miedo de que baje y esto sube que suele pasar bueno te querés matar o sea es un es un bajón vendés y el precio sube y así estamos en la incertidumbre en este momento en el mercado es lindo cuando tenemos una clara suba que igualmente tampoco es certero porque decimos llega acá y todos decimos uy se cae llegó al máximo lo rompió se cae no sigue subiendo pero la mayoría ya vendimos y siguió subiendo llega acá hace una 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 corrección pero vemos el rojo decimos uy se cae no pero sigue subiendo y se cayó y ahora estamos acá si tiramos un fibo desde todo este impulso nos da que el 61.8 está justamente acá si aproximado si tomamos esto lo ves bien de acá nos da que el 61.8 ya se tocó y es el el momento ahora de este de este ruido tema clave mercados emergentes que que en realidad ya está como yo lo veo como perdido che pero cuánto va a influir esto en el mercado es como una noticia que ya todos la conocemos pero que va a pasar es como cuando todas las palomas vuelan de golpe vuelan una y empiezan a volar todas por por temor o sea si nos pasa eso bueno nuestro querido merval va a estar bien complicado mientras tanto sigue ahí la lucha sigue ahí la lucha con poca fuerza siempre que estamos en mínimo es una posibilidad de entrar y también es un riesgo porque de un mínimo se puede ir a otro mínimo acá se puede estar continuando una tendencia bajista teóricamente a corto plazo si porque si lo vemos después eso genera ves como acá una bajada que se recupera si vemos esto acá acá también hubo después de una suba con corrección toda una baja que llegó hasta hasta su mínimo o sea todo lo que subió acá lo bajó todo lo que subió ahora está luchando de este swing en el 61.8 vamos a ver qué pasa vos sabrás qué hacer si te quedás adentro o no y cuánto podés soportar esta baja si se presenta o si te la te la jugás a que acá haya un rebote y un acomodo de mercado opinás tu visión del Merval quien te habló acciones Merval Trader 2100 ¡Gracias!